Radiantes, hermosas y talentosas Es el sentimiento musical de Roxana y Rosemary Poma Enríquez ¡Bellas florcitas del Perú! Corazoncito, ¿por qué no te quedas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por esa ingrata Corazoncito, ¿por qué no te quedas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por esa ingrata Corazoncito, ya no sufras tanto Ya no llores corazoncito Déjala que se vaya ¡Densa del Perú! Déjala que se vaya y no la busques Déjala que se marche, es amor prohibido Déjala que se vaya y no la llames Déjala que se marche, es amor ajeno Ella no ha valorado todo lo que diste Ella solo ha buscado todo tu dinero Ella no ha valorado todo lo que diste Ella solo ha buscado quien ya la mantenga Para mis amigos de la asociación Santiago El Tampo Juan Cayo Pedro Pablo, Vendez y esposa Elsa Yaranga Déjala que se vaya y no la busques Déjala que se marche, es amor prohibido querido, déjala que se vaya y no la llames, déjala que se marche, es amor ajeno, ella no ha valorado todo lo que dice, ella solo ha buscado todo tu dinero ella no ha valorado todo lo que dice, ella solo ha buscado quien ya la mantenga te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y que te quiera te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y te valore te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y que te quiera te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y te valore para pollos y parrillas, Johnny's Plaza, Johnny's Lente y Chevy Núñez la promotora RRO Rafael Romano Orihuela en los Estados Unidos